Mi amor Quédate por siempre, para siempre, para siempre amarte Corazón, tú sí sabes, quédeme como a mí me gusta Soy la flor encendida que da color al jardín de tu vida Corazón, tú sí sabes, quédeme como a mí me gusta No, por favor, no me dejes que sea valiente en correspondente Ha pasado tanto tiempo, finalmente sé que estoy dispuesta Es tan difícil encontrar un amor que aquí me quedo con heridas bien abiertas No me importa lo que piensen los demás Aquí me quedo para ser testigo siempre de la vida Aquí por siempre, para siempre, para siempre amarte Corazón, tú sí sabes, quédeme como a mí me gusta Soy la flor encendida que da color al jardín de tu vida Corazón, tú sí sabes, quédeme como a mí me gusta Por favor, no me dejes que sea valiente en correspondente Corazón, tú sí sabes, quédeme como a mí me gusta Corazón, corazón, quererme como a mí me gusta